Antes de que salga de hacer la actividad diaria, que por estas horas todo candidato tiene una intensa y cargada agenda, quiero hablar con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es la candidata del Frente Cambiemos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Es la única candidata del Frente Cambiemos, a diferencia por ahí de otros espacios que tienen una interna el 9 de agosto para definir esa candidatura. ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo va? Mariano Pérez de Eulates de La Plata, la saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Mariano? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, la enganché justo antes de que salga a hacer la actividad del día con esto de la campaña, imagino que debe estar poco quieta. En realidad, sí, en realidad ahora estoy yendo a cubrir mi responsabilidad en la ciudad y después a la tarde voy a estar en Quilmes haciendo campaña y tocando el timbre de los vecinos como hacemos habitualmente. Me parece muy bien. Nada, dos o tres cosas para charlar en medio de esta campaña que se está tornando, no en el caso de ustedes, pero se está tornando bastante virulenta en el caso de otras fuerzas con el tema de las acusaciones de narcotráfico y demás. Pero el otro día leía reportajes viejos que le habían hecho a usted, va, no tan viejos de estos últimos días, y usted tiraba una idea, un concepto que es interesante para debatir. Sí, el concepto al que me refiero es cuando usted dice que en realidad la gente ya no vota como antes en términos de que votaba personas o liderazgos individuales, sino que la gente vota un equipo, que es el gran fuerte que tiene Macri, la idea de transmitir que sabe formar equipos. ¿Efectivamente usted cuando va de recorrida se encuentra con esto? Yo siento, primero siento que nuestra energía, y por lo menos la mía y mi foco, está puesta en los problemas de la gente. No en las chicanas, no en las discusiones entre políticos. La gente de todos los días, la que yo veo cuando recorro los barrios, no la pasa bien, tiene demandas de décadas, ¿no? Ayer estuvimos con Mauricio en Pilar en Delviso, y Ana, la mamá de Gustavo que nos recibe en su casa, hace 40 años que espera que le afalten la calle de la esquina, ¿no? Y en todos los barrios y en todos los lugares encuentro algo parecido. O están esperando las cloacas, o incluso en algunos lugares de la provincia no tienen agua potable, ¿no? En el barrio Sarmiento, en José C. Paz, que estuvimos hace unos meses, los vecinos ya no pedían ni siquiera el agua corriente, sino un tanque que los proveyera. Estamos hablando de cosas muy básicas, ¿no? No, no, lo mínimo... De vivir más tranquilos, de no tener miedo para ir a trabajar, de tener un trabajo. Gustavo ayer nos contaba que hace cuatro meses se quedó sin trabajo, o aquel que lo tiene, o tiene una jubilación, o tiene un plan que lo alcance, que lo alcance no solo para darle comer a sus hijos, sino como me decía un papá el otro día, para no tener que decirle que no a mis hijos cuando me piden algo, que me da mucha tristeza. Así que me parece que nosotros tenemos que estar, todos en eso, preocupados por lo que le preocupa al vecino, por lo que le pasa todos los días, y comprometidos con salvar ese problema. Bueno, eso hace Mauricio, se necesitan equipos, nadie hace las cosas solo, ni en la vida, ni en el trabajo. Ustedes son la razón, tienen un muy buen programa, porque son un equipo, más allá de que haya un liderazgo, un conductor principal, hay un equipo de gente trabajando detrás de ustedes. Bueno, de la misma manera los problemas de la provincia necesitan un equipo de gente que los resuelva. Ahora, ¿por qué entonces, porque usted me mencionó dos o tres lugares gobernados por el peronismo, ¿por qué con estos problemas básicos de vivir dignamente, que le falta a la gente, en esos lugares sigue ganando el peronismo hace 40 años? ¿Qué es lo que pasa, que la gente tiene estos problemas, y sin embargo, no lo digo esto desde una visión antiperonista, ¿no? Sino desde el dato objetivo de que en esos lugares, cada vez hay elecciones, la gente que tiene esos mismos problemas sigue votando a los que no se lo solucionan. Yo creo que, la verdad, Mariano, no creo que eso sea peronismo. Yo creo que son dirigentes del PJ que han trabajado más para sí mismos que para la gente. Bueno, después de ser... La gente vive otra realidad. La verdad que si nos ponemos a pensar que en esta provincia hay más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, dos millones de personas viviendo en villas y asentamientos, la mitad que no tiene cloacas, un tercio que no tiene agua potable, eso no tiene nada que ver con la justicia social, eso no tiene nada que ver con la igualdad. Entonces, a mí me parece que una cosa son los dirigentes del PJ que han tenido su oportunidad y han gobernado en estos más de 25 años, y en esta elección es una buena oportunidad para que le rindan cuentas a la gente de lo que han hecho, y una alternativa distinta, porque la verdad es que yo soy una alternativa distinta. Soy muy diferente al resto de los candidatos. No solo porque soy mujer, sino además porque no he formado parte de este gobierno de más de 25 años de la provincia. Y sí tengo experiencia de gestión, y sí sé armar equipos, y he formado parte del equipo de Mauricio durante todos estos años, y sí estoy convencida de que se puede estar mejor, de que esto no es lo mejor que podemos tener. Que más allá de las políticas nacionales, que no son de la provincia, son nacionales, de la Asignación Universal por Hijo, o de la ampliación del sistema jubilatorio, hay más para que la gente esté mejor. Yendo a lo que va a ser la elección, concretamente, no tanto la del 9, sino la de octubre, ¿usted se siente, o el espacio de ustedes, se sienten que están bien pertrechados respecto a las prácticas tradicionales que suceden, por ejemplo, con Urbano Monerense, y con el famoso aparato del PJ, y el tema del robo de boletas, y el tema de escenas de violencia que se ven a veces en los días de las elecciones? En este sentido, la alianza con el radicalismo les aporta como una especie de bagaje para todo lo que es el control de la elección. Nosotros tenemos todos los fiscales que hacen falta, tenemos todas las boletas que hacen falta. Por supuesto, cuando yo sea gobernador de este sistema, se va a terminar. Va a haber boleta única electrónica, como en la ciudad. Ah, caramba, qué bueno. Y todo lo que tenga que ver con este sistema que atrasa, no va a seguir funcionando. Pero, más allá de eso, yo le digo a todos los ciudadanos que el 9 de agosto, no solo en la provincia, en todos los lugares del país, cuiden su voto. Porque su voto, independientemente de a quién elijan, tiene que llegar a esa persona a la que eligieron, a ese espacio político que eligieron. Y más allá de que haya una autoridad de mesa, y que haya fiscales de todos los partidos, si ven alguna irregularidad, si llegan a alguna escuela y está cerrada, y le dicen que ya se votó, si entran al cuarto oscuro y no hay boletas, díganlo. Díganlo, saquen fotos, súbanlo a las redes sociales, y eso también forma parte de involucrarse, de garantizar que el voto de cada uno va a ser respetado, ¿no? Hoy la tecnología y las redes sociales son grandes aliados. Yo confío mucho en que la gente se va a involucrar y que va a ser fiscal de su propio voto. ¿Cómo ha visto usted, ya hablando más de la experiencia con esto de caminar, durante la campaña del Conurbano y la provincia, ¿cómo ha visto usted esta polémica que se armó a partir de los números que dio el Observatorio Social de la Universidad Católica respecto a la pobreza en la República Argentina? ¿Esa diferencia tan grande entre el 28,7% y el número casi irrisorio que reconocen desde el gobierno? Mariano, yo estuve toda mi vida a trabajar en la social. Es a lo que más me he dedicado. Y la verdad, estoy en la calle todos los días, desde hace muchos años, recorriendo las villas, recorriendo los barrios más pobres, porque además soy de las que cree que el Estado tiene que estar ahí donde más lo necesitan. Y por eso he hecho campaña fundamentalmente en los barrios más pobres y en los barrios donde menos Estado hay. Y la verdad es que lo que yo veo es que la gente necesita mucho más de lo que tiene, que no le alcanza con lo que tiene. Y que hay una realidad y una deuda social en esta provincia que no se saldó. Esta semana, y que es muy amplia, no se trata solamente de recibir un plan, de tener un trabajo o de recibir una jubilación. Se trata de que la inflación no te lo coma y que te alcance. Se trata de que no te lo roguen. Este lunes estuve en Merlo, en la casa de Mónica. Mónica cuida a un abuelo todas las noches para ayudar a su familia. Y Mónica me decía que apenas salió de cobrar la semana, la semana pasada, 1.600 pesos. Dos chicos la aborgaron para robarle la plata. Ella en su desesperación, para que no se la quitaran, revolvió la cartera detrás de un muro de una casa, en la calle donde estaba parada, exponiendo su vida. Y me dijo, yo tenía que poner un límite. Esa plata era la plata de mis hijos y eso fue lo que les dije. Se salvó de milagro. Los vecinos salieron a la calle, escucharon. Y bueno, los tipos salieron corriendo. Pero no se puede vivir así. Y los que menos tienen son los que están más expuestos. Entonces la pobreza es mucho más amplia que no tener o tener un plan, que tener o no tener una jubilación. Es que le puedas dar una educación de calidad a tus hijos. Y ella misma me contaba cómo reúnen alimentos para dar una vianda en el Jardín de Infantes en el 908 de Merlo para sus hijos. Y no es el único que esto sucede. El tema de las viandas y que las viandas no alcanzan en las escuelas de la provincia. O en el hospital público. También estoy cansada de escuchar historias de gente que va a los hospitales de la provincia y no encuentra respuesta. O tardan en atenderlo. Entonces me parece que esta es la realidad que también forma parte de la deuda social que tiene la provincia. Y no me lo dice ningún informe, no me lo dice ni el INDEC, ni la UCA, ni la FAO. Me lo dice el estar en la calle. El ir y tocarle el timbre a la gente. El hablar con ellos y sobre todo, Mariano, el escucharlos. Me parece que cuando muchos funcionarios hablan de informes y hablan de estadísticas, están muy lejos de escuchar y de hacer lo que hacemos nosotros todos los días. Dígame, ¿el reclamo por el tema de inseguridad sigue siendo la demanda más fuerte que usted encuentra? Sí, absolutamente. Y en una ciudad como La Plata, particularmente con todas las cosas que han venido pasando. ¿Estuvo hace poco usted en La Plata? Estuve, sí, y estuve cerca porque también estuve en Beriza, en Ensenada, que son ciudades que me dicen que ya reciben el impacto del crecimiento de la inseguridad en La Plata. Sí, totalmente, totalmente, claro. Así que sí, es la demanda número uno y por supuesto que me voy a hacer cargo, me voy a hacer cargo, voy a hacer lo que haya que hacer para que la gente se sienta más segura. No le voy a mentir a la gente diciéndole que acá hay una receta mágica, y que inmediatamente se va a sentir más segura, pero sí le voy a decir que nos vamos a matar trabajando para que se sienta segura, desde las pequeñas cosas con los intendentes, resolviendo lugares que no están iluminados, haciendo que los espacios públicos no sean tierra de nadie, que también son medidas que forman parte de la seguridad, que se pueden hacer desde el primer día, o con un centro de asistencia a la víctima que funciona en serio, para que el que es víctima de un hecho de inseguridad no se sienta tan solo, no se sienta que nadie nunca más le va a preguntar después cómo se siente y qué le pasa. Esas son cosas que se pueden hacer desde el primer día. Hay otras que van a llevar más tiempo, por supuesto, la policía, la justicia, el servicio penitenciario, pero hay cosas que se pueden hacer desde el primer día. La última, ¿usted tiene más o menos pensado a alguien para manejar ese área o es muy prematuro por ahí hablar todavía de esto? Hoy estoy trabajando, la verdad, con varios especialistas en el tema, algunos que han trabajado en el PRO, otros no, pero la verdad yo siempre he sido muy cuidadosa antes de anunciar un nombre públicamente, ya tenerlo definido, no me gusta manosear nombres ni hacer anuncios de gabinete. Además, primero hay que ganar, Mariano, primero hay que ganar, anunciar un gabinete, la verdad me parecería soberbio, primero hay que ganar, que la gente te elija, demostrar que estás listo y después seguramente cuando realmente ganemos la elección, que yo creo que va a suceder, porque de vuelta, no se está votando un liderazgo individual, no se está votando a una persona, se está votando un equipo y se está votando un cambio, un cambio, una alternativa distinta, algo bien diferente a lo que la provincia vivió en los últimos años. Le agradezco, María Eugenia, seguramente, y si usted así lo dispone de aquí a las elecciones de octubre, hablaremos nuevamente en alguna otra oportunidad. Muy amable por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes, Mariano. Es la señora María Eugenia Vidal, la candidata a gobernadora del espacio Cambio...